Mientras Ángel Di María disputaba un partido contra Atlantes, el 15 de marzo del 2021 por la Ligue 1 de Francia, se enteró que su familia había sido víctima de un robo en su casa. Hoy, enfrentando nuevamente a los canarios pero con la camiseta de la Juventus, el Fideo recibe el veredicto. A casi dos años del suceso, donde los maleantes se llevaron unos 500 mil dólares en relojes de lujo y pollas, el Tribunal Correccional de Nanterre condenó a 3 y 4 años de prisión firme a los dos hombres que saquearon la casa familiar del jugador argentino por robo en banda organizada y por asociación de malhechores criminales. Además, el Tribunal absolvió a una de las dos mujeres y condenó a seis meses de prisión en suspenso a la segunda por haber sido cómplice. Si bien la familia de Di María, su mujer y sus dos hijas estaban en el domicilio cuando el hecho sucedió, no se percataron del mismo. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.